Hola amigos, emergemos en Madrigal de la Vera, un precioso pueblo extremeño que posee un majestuoso puente romano. Tiene una calzada en piedra granítica de 3 metros de ancho como podéis ver aquí, y tiene una altura máxima de 16 metros sobre las aguas de la garganta de Alarde. Tenía dos arcos, aunque hoy en día solo se ve uno. Es parte de la calzada romana que unía Plasencia con Ávila. Es conocido como el Puente Viejo, y aunque se cree que tiene un origen romano, poco se puede ver de esa época, ya que ha sufrido muchas reconstrucciones, la última en el siglo XVIII. No olvidéis suscribiros y seguirnos en Facebook. Gracias y hasta el próximo vídeo.